Nuestro gobierno universitario, dignificar lo público, potenciar la universidad, cumple 150 días de gestión. En este corto tiempo hemos logrado avanzar en nuestros compromisos en función del programa rectoral. Sostener, cualificar, posicionar e incidir significativamente en el país en lo que compete a nuestros compromisos misionales de formación de maestros, investigación, proyección social, fortalecimiento del bienestar universitario, internacionalización, avanzar en el tema de la casa digna y continuar nuestras reformas y actualización a la normatividad académica y administrativa de nuestra universidad. Nuestros avances en términos de nuestra primera línea del fortalecimiento académico son claros. Hemos concretado nuestro grupo de autoevaluación institucional y ya estamos organizando todas las fuentes documentales, los instrumentos para recoger información sobre percepción de la comunidad, para evidenciar los avances de estos últimos cuatro años en términos académicos y poder renovar nuestra acreditación de alta calidad. Ese es un elemento fundamental. También hemos continuado con la tarea de poner en marcha el nuevo programa de licenciatura en educación básica primaria. Una apuesta para el país, para los maestros, para la profesionalización de nuestros normalistas. Estamos trabajando fuertemente para que los nuevos programas tengan también el registro calificado por parte del Ministerio de Educación, el programa de ciencias naturales y educación ambiental, la nueva licenciatura en tecnología y también la maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología. Así estamos buscando renovar nuestra oferta académica. Hemos hecho avances muy importantes en la Facultad de Educación Física, donde vamos a construir una maestría en estos campos disciplinares para el país. Lo mismo en la Facultad de Artes. Ya se han presentado iniciativas en el Consejo Académico que buscamos potencializar y hacer realidad. Continuamos fortaleciendo académicamente los equipos en el ámbito de la biblioteca, por ejemplo. Allí estamos trabajando vía el SUE, seguir buscando la posibilidad de que tengamos bases de datos compartidas. En sí, una gran apuesta en poco tiempo por la actividad académica de nuestra universidad. Hemos jugado un papel importante en el sistema universitario estatal SUE. Logramos la presidencia del capítulo distrito y allí hemos logrado participar en el Comité Nacional del SUE. Allí hemos logrado participar en la discusión sobre la crisis estructural de financiamiento de la educación pública en Colombia. Estuvimos en el Congreso de la República. Los recursos adicionales deben llegar directamente a la base presupuestal de las universidades para atender todas las exigencias de calidad. Estuvimos haciendo parte de la gran movilización social en defensa de la educación como derecho fundamental de los colombianos. Aunque el acuerdo logrado entre rectores y el Gobierno Nacional tiene sus limitaciones, fue un primer paso porque hace 10 años no se atendía que las transferencias de la nación estuvieran por encima del IPC. Hoy se ha logrado ese acuerdo, que implica que para el 2019 tengamos IPC más 3 y para el 2020, 2021 y 2022 IPC más 4. También se ha logrado que haya un recurso para inversión, el anterior es para funcionamiento, y la posibilidad de acceder a recursos en regalías para infraestructura. Por supuesto que esto no resuelve la crisis estructural y por esa razón también apoyamos y acompañamos la importancia de esta mesa de diálogo entre estudiantes y profesores, la cual consideramos que es muy importante. Hay una comisión accidental en el Congreso de la República para trabajar los temas de presupuesto. Para que podamos entre todos y todas construir ese modelo de financiación digno que requiere la educación superior pública de calidad para este país. Esta mesa de diálogo conjunto con esta comisión accidental es el camino para resolver problemas estructurales a mediano y largo plazo. Se requiere esa política de Estado para fortalecer la educación superior pública como derecho. Se requiere esa ley para financiar dignamente las universidades públicas. Por eso seguiremos trabajando incansablemente para obtenerlo desde esos escenarios como el sur. También hemos mantenido una interlocución muy propositiva con el Ministerio de Educación Nacional. Allí hemos hecho observaciones sobre el sistema de aseguramiento de la calidad. Hemos planteado que no es posible aumentar las brechas de la calidad entre las regiones y entre los centros del país. Por eso el decreto que se aprobó en el gobierno Santos casi al terminar debe revisarse, debe reestructurarse. Y la acreditación no puede ser algo obligatorio para los programas de licenciatura. Debe ser voluntaria. Y como universidad acreditada vamos a trabajar para disminuir esas brechas en los programas de formación de maestros en las regiones. Estamos aportando a la construcción de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo. En lo que hemos observado hay grandes limitaciones, pues no aparece la formación de maestros como un elemento estructural. No podemos mejorar la calidad de la educación en nivel básico, secundario y universitario si no mejoramos la formación de maestros, si no cualificamos, dignificamos la profesión docente del país. Por eso estamos también apuntándole a que eso se incorpore en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos son desafíos que seguiremos enfrentando en los futuros años que nos quedan de gobierno universitario. Hemos llevado a cabo la convocatoria de investigación. En esta hemos ampliado las modalidades y las formas de participación de nuestra comunidad. Por supuesto, reconociendo la trayectoria y tradición de nuestros grupos de investigación reconocidos por colociencias, pero también posibilitando que aquellos grupos que no han sido reconocidos por colociencias tengan la posibilidad de presentar sus proyectos de investigación. Continuamos con la convocatoria para publicar libros. Allí está la posibilidad que a través de criterios claros y transparentes, los mejores trabajos inéditos de nuestros investigadores se puedan publicar. Continuamos trabajando para certificar nuestro centro de investigaciones. Entregamos el informe que la anterior administración había elaborado de manera muy comprometida. Sin embargo, tenemos que corregir unos aspectos que tienen que ver con los estados financieros del CIUPO. Y en ese sentido estamos trabajando para presentar nuevamente este informe para que podamos avanzar en la certificación de nuestro centro de investigaciones. Se trata entonces de continuar potencializando toda esta trayectoria investigativa de nuestra universidad. Nuestra tercera línea de trabajo hace alusión a la interacción con la comunidad, con la sociedad, la proyección social. En esta línea también hemos continuado avanzando. Inauguramos el semestre con la Jornada por la Paz y la Diversidad, donde nos acompañaron congresistas de la República para trabajar el problema del asesinato de muchos líderes sociales en el país, lo cual no puede ser aceptado en un país que construye paz. La universidad sigue comprometida en ese gran proyecto que en nuestro plan de desarrollo dijimos, la formación de maestros pone a Colombia en paz. También hemos continuado apoyando actividades sobre derechos humanos. Estamos apoyando las redes de estudiantes de derechos humanos que hoy se van a articular al programa de bienestar universitario. En nuestra Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la División de Asesorías y Extensión, ya tenemos un portafolio para ofrecerle a la comunidad y al país aspectos de nuestra misión, formación para las comunidades. Cada una de las facultades ha venido aportando en ese gran portafolio para conectarnos con la sociedad. Continuamos trabajando en el tema del centro de egresados. Estamos buscando reformar un poco el acuerdo de la creación para que este centro sea un poco más contundente en su acción. Así continúa nuestro compromiso con la interacción social. Nuestra cuarta línea de trabajo es una casa digna. Aquí hemos empezado a construir el plan maestro, el cual está organizado en dos partes. En la primera vamos a continuar en las adecuaciones mantenimiento que requiere todas las instalaciones de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Hemos dado continuidad a las adecuaciones aquí en el edificio A. También hemos garantizado que hayan los recursos para que se puedan dotar de muebles pertinentes para nuestros profesores y nuestros estudiantes. También vamos a hacer adecuaciones en el Parque Nacional en términos de la cafetería y la enfermería y un mural verde que queremos construir allí. También en Balmaría, frente a los constantes ataques de agentes externos que han querido apoderarse de parte de este predio, vamos a hacer el encerramiento general de Balmaría con los rendimientos que hemos tenido de los recursos que hay de estampilla. También esperamos poder resolver el problema jurídico de escrituración en lo concerniente a Balmaría para poder tramitar licencias de construcción. Nos hemos reunido con la comunidad para poder revisar nuevamente los proyectos que harían para iniciar la construcción de la Facultad de Educación Física. También ya se han dispuesto los recursos para rescatar nuestra casita de biología. Allí queremos que nuevamente funcione toda esta actividad académica en ciencias, alrededor de nuestras colecciones biológicas, en formación, en pedagogía y en didáctica, alrededor de este campo importante de trabajo. Así, en esta primera parte del plan maestro, ya estamos avanzando. La segunda parte tiene que ver con buscar una salida al problema de infraestructura a mediano y largo plazo. El acuerdo de los rectores abre una primera puerta y consiste en acceder a recursos de regalías para infraestructura. Vamos a presentar unos proyectos a las gobernaciones para poder obtener recursos para construir infraestructura. Allí estamos hablando, por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con un edificio en donde podamos fortalecer nuestros compromisos misionales, sobre todo la educación a distancia, la educación virtual, fortalecer la formación en cuestiones ambientales, que también ha sido muy importante en nuestro país y en nuestra universidad. Continuaremos trabajando así por la casa digna que merecen los educadores y la formación de maestros para este país. Nuestra quinta línea de acción, dignificar el bienestar universitario. Estamos construyendo una política integral del bienestar universitario que atienda el tema del área de salud, el área del deporte, el área de la convivencia y todo lo que implica un bienestar integral para toda la comunidad universitaria. Hemos dado unos primeros pasos. Les pedimos dos resoluciones muy importantes. Una que tiene que ver con el protocolo para la prevención del maltrato y la violencia contra la mujer, contra nuestros estudiantes al interior de la Universidad Pedagógica Nacional. También participamos en una audiencia pública del Congreso de la República, en donde presentamos los grandes avances de la universidad a través del grupo orientación escolar, el GUAI, y también los avances que hemos tenido en relación con visibilizar, reconocer y potencializar un esfuerzo muy importante de nuestros estudiantes para proteger los derechos de ellas al interior de la universidad. Hemos avanzado en los procesos disciplinarios frente a algunas personas que han sido indicadas de acosos y abusos sexuales en la universidad. No es posible más que una universidad que forma maestros tolere ese tipo de prácticas de violencia contra la mujer. Una segunda resolución tiene que ver con el tema de la venta de diferentes productos al interior de la universidad. Recoge acuerdos de más de cuatro años llevados a cabo con los estudiantes. Desafortunadamente no hemos podido aún tener ese gran pacto dentro de la universidad para que podamos autorregularnos, para poder tener espacios que sean públicos para todos y todas. Seguiremos invitando a la comunidad para trabajar alrededor de ello. También hemos seguido avanzando en mantener el servicio de restaurante, que es muy importante. Hicimos algunas adecuaciones allí, que eran urgentes en pisos. Estamos trabajando para construir temas de bienestar que no solamente tengan impacto a los estudiantes, también la idea es favorecer profesores, trabajadores y demás funcionarios. Allí hay mucho por hacer, pero todo nuestro compromiso para seguir adelante. Nuestra sexta línea de trabajo tiene que ver con la universidad en el ámbito nacional e internacional. Continuamos participando activamente en la red que agrupa a las diferentes universidades pedagógicas de América Latina. Allí estamos desarrollando proyectos de investigación muy importantes sobre la primera infancia. Y también vamos a iniciar un trabajo en educación matemática y en tecnología. También hemos participado en diseñadores internacionales como la UDUAL, un espacio de América Latina en donde convergen muchas instituciones. Discutimos las metas del desarrollo sostenible al 2030, que a todas luces son muy preocupantes. Allí vamos a seguir posicionando a la universidad en este ámbito. Ha continuado la movilidad de nuestros profesores, de nuestros estudiantes. Estamos buscando fortalecerla. Yo viajé a República Dominicana y la experiencia realmente fue muy enriquecedora. Es la primera vez que una persona sorda tiene este tipo de experiencias. Es una experiencia muy bonita porque le permite a uno salir del país, salir de Colombia. Es una manera de relacionarse y de enriquecer una formación profesional. Nuestra séptima línea de trabajo tiene que ver con la actualización de la normatividad y de la estructura académico-administrativa. Allí continuamos trabajando en el comité para reformar nuestro estatuto general y nuestra estructura orgánica. Estamos revisando las resoluciones, los reglamentos, los acuerdos que sean necesarios actualizar. Allí invitamos a la comunidad universitaria a que hagamos esos grandes acuerdos para poder fortalecer nuestra universidad y poder armonizar esta estructura académico-administrativa.